Potencia Mixteca Radio, tu mejor compañía, dándote alegría de noche y de día. Potencia Mixteca Radio Que siga el éxito, estimado amigo, de parte de tus amigos, Dios mío. Yo sé que te acordarás. Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrame y en cada gota que te seque, te acordarás de mí.